Voy a ganarle a FM Koshy. Koshy. Te voy a jugar una pelica. Mira, ya no. Te voy a jugar una de estas. Te voy a jugar una de estas. ¡Uh! Night Day 3. Nice. Nice. Sí, no se me ocurre nada mejor que esto. Vamos. Y ahora, bueno, pues por lo menos jugaremos contra... ¡Ah! Que me quieren ahí meter el alfil F4. El alfil F4. Pues nada, my friend. Vamos a jugar esto. El blanco entiendo que quiere jugar. Porque el 3 contra 2 en el flanco de dama. Yo creo que esto es más o menos sólido. No es ni líquido ni gaseoso. Yo no creo que me vayan ahí a hacer mucho daño, ¿no? Igual luego sí, ¿no? Igual en una de estas me sacrifican algo, ¿no? Voy a llevar la dama aquí. No sé bien por qué. No sé bien por qué. Igual ya me estoy dejando los trucos, ¿no? Pero me gusta la cuarta fila, la quinta fila en este caso. Me gusta la quinta fila y... Voy a jugar así, en plan... Solo te quiero cambiar piezas. Creo que es una jugada que prácticamente obliga al cambio, salvo que quiera jugar al retroceso. Cosa que no... Y eso, ¿qué clase de jugada es? Bueno... ¿Está bien? Está bien. La cuestión ahora es qué juego yo, ¿no? La voy a traer esta, que se ha quedado ahí medio raro. Ya la voy aquí a seguir maniobrando. Esto tiene sus peligros, esto que estoy haciendo, ¿no? Esto que estoy haciendo tiene sus peligros. Ahí le toco por ahí ahora. Esto tiene sus peligrillos, o peligroyos, o peligrenses. Oye, ¿qué tal al fil de siete? Es muy mala. Lo voy a hacer sin mucha fe, porque hay un alfil C5 que me molesta mucho. He calculado que tengo caballo C8. Pero no me lo creo. No me lo creo. Estoy aquí, estoy retorciéndome. Estoy retorciéndome como un retorcedor. Entonces, por suerte, creo que no hay grandes descubiertas. Tiene esta, que quizás sea la mejor idea, ¿no? Se queda con el alfil. Bueno. Esto es lo que pinta mejor, ¿no? Para él. Y a ver ahora. Me queda aquí un largo sufrimiento. Aquí me voy. Me queda un largo sufrimiento. Voy a tener que... Bueno. Yo creo que voy a hacer esta. Yo creo que voy a hacer esta, que puede ser molesta, que me gano ahí la casilla F4. Pero... E5. Tengo casillas buenas para el caballo, ¿no? Mira, ahora Rey E2, que sería la típica, ya le molesta. He convertido el caballo con la jugada G5. He convertido el caballo en una pieza quizá mejor de lo que parecía. Y una que quiero hacer es torre aquí, ¿no? Para que no me venga séptima o no... No sé. Y bueno, caballo E5 es molesto. Es decir... ¿Ves cómo toma medidas contra...? Ahora. Sí, voy a venir aquí. Y ahí seguidamente quiero venir aquí. Bueno. Voy a venir por acá. Yo creo que lo peor ha pasado. Y esto es como una oferta de tabla. Pero claro, tiene torre C8 si quiere jugar a ganar, pero... Ya viene torre aquí y me puedo activar. Ha pensado y dice... ¡Oh, miren ustedes! Miren ustedes que quiere que haya diversión. Yo... En realidad... No me va mal. ¡No me va mal! No me va mal. Pero esto se le puede poner... Como dice mi amigo Carlos Matamoros, color de hormiga, ¿no? No dice color de hormiga, mi amigo Carlos. Se le puede poner color de hormiga. Este me lo voy a comer. Y ahora... Queda quieto y parado, ¿no? No tiene esta. En el aire. Ya no me ha gustado. En el filzador. Hace esa. Si me hace esa... Por aquí. Con eso me voy a contar. ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! Bueno, por tiempo... Por tiempo cuidadín. Por tiempo cuidadín. Lo que yo decía. Por tiempo cuidadín. ¿No estaba acaso yo diciendo por tiempo cuidadín? Me quedé. Lo que yo le voy a contar. Lo que yo signé. ? Ya no puedo hacerlo. Tengo que deciros.